¿Cómo se diagnostica? El paciente viene, doctor, me duele la muñeca. Él no te va a decir, me duele el tendón. Me duele la muñeca, doctor, y cada vez que muevo mi dedo, entonces ustedes ya saben, ya son mañosos al momento del examen, te vas de frente a la apófisis estiloide, de frente a la apófisis estiloide radio, acá, acá. Sí, doctor, ahí me duele. Perfecto, perfecto. Entonces ya sabes, le haces qué cosa, que hagas la prueba de Finkelstein, es alemán. Los alemanes están de moda ahora, ¿no? Campeonaron, dicen, ¿no? Acá está. Se le pide al paciente que el dedo pulgar lo hagan así, los cuatro dedos restantes cubran al pulgar, tal como se ve ahí, y lleven todas las manos hacia el lado cubital o aducción. Recuérdenlo bien. Si le despierta dolor exquisito, como el que te acaba de dar a ti, ya sospecho la enfermedad. Pero la prueba de Finkelstein tiene que estar asociada con dolor continuo. Solamente el examen por sí solo, no, porque probablemente ustedes estén con un sobretrabajo, porque están estudiando mucho por ahora, están estudiando mucho, como lo veo acá, parecen notarios. Esto, esto, asociado con fenómenos de discapacidad funcional para hacer las actividades. Eso, más el signo de Finkelstein, los dos tendones que ven acá, extensor corto y abeducto largo, al pasar por su polea, se ven presionados y duele. Esa es la famosa enfermedad de Kerbain, ¿correcto? Esto que se pone acá es una tontería, no usen esto, no les engañen, por favor, porque esto no produce inmovilidad. Esto es muy frágil, muy blando. Si duele mucho, tengo que inmovilizar con algo que sea duro. Hay férulas especiales, uno las pide a la casa ortopédica, férula para enfermedad de Kerbain. ¿Qué significa? Inmovilizo la muñeca en esta posición, pero que también incluye el dedo pulgar, porque el que está lesionado es el dedo pulgar, ¿correcto? Bueno, puedo dar antiinflamatorios, puedo dar analgésicos, puedo hacer fisioterapia de una u otra forma y también, si no logro mejoría, lo infiltro. Muchos mejoran espectacularmente con la infiltración. A veces hay que poner férulas y los que ya no mejoran con nada, acaban en cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? ¿Dónde está? Acá. Muchas veces los reumatólogos pues comienzan a tratar esta enfermedad, la tratan, la tratan, la tratan, tiene uno, dos, tres años y sigue doliendo, le molesta. Cuando ya no dan más, se cansaron, recién lo envían al traumatólogo. Y el traumatólogo, ¿qué hace? Con un simple bisturí corta esta polea, la haga, la corta, entonces los tendones quedan libres y pasan y vienen como en su casa y ya se acabó el dolor. Simplísimo. ¿Correcto? Pero muchas veces son, muchos pacientes no quieren llegar hasta la cirugía. Entonces prefieren estar con tratamiento, tratamiento, tratamiento. Cuando ya se convence que ya no da más, recién acaben cirugía. El codo de tenista es una tendinitis que afecta los tendones localizados en la parte externa del codo, denominada eticóndilo. La causa es la sobrecarga producida en situaciones de giro repetido del antebrazo que tiene lugar en ciertos deportes, como el tenis, y ahí es su nombre, codo de tenista. Puede ser también estar en los deportes de raqueta, esgrima, pesca, atletismo, lanzamiento. O sea, codo de tenista es un nombre muy común, pero no es exclusivo del codo de tenista. Y más aún, es en el tenista no profesional, sino es en el tenista que está aprendiendo a jugar tenis, porque ese no sabe ni cómo agarrar la raqueta o la paleta, como le llame, y le duele. Entonces, pero el profesional nunca tendrá enfermedad de codo de tenista, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Sobrecarga de fuerzas en dicha zona correspondiente y te va a producir un fenómeno inflamatorio, es muy frecuente. ¿Qué ocurre? En el epicóndilo, ¿qué se inserta en el epicóndilo? Se insertan los músculos que realizan la flexión dorsal de la muñeca, o sea, se insertan los músculos que producen la supinación de la muñeca. Entiéndame bien. Entonces, el paciente viene, nunca te dice, me duele el epicóndilo. Dice, doctor, siento que me duele todo. Ah, pero cuando ya te dice que te duele todo, ya sabes a dónde tienes que meter el dedo. De frente. Te vas al epicóndilo, le aplastas y le haces saltar. Sí, ese es el no-lo que tengo. Entonces, le pones siempre el dedo en el epicóndilo y le pides que haga flexión dorsal forzada y supinación forzada. O sea, le haces tú la contra para que no haga dicho movimiento. Si le despiertas y le duele en el epicóndilo, definitivamente, diagnóstico cantado. Hecho. Exámenes auxiliares no sirven. Solo sirve para ganar al que hace la resonancia o la ecografía, porque en realidad no me va a dar más datos que la clínica. En algunos casos no se encuentran antecedentes laborales deportivos. Es cierto, porque el tendón se puede ir degenerando por edad también. ¿Correcto? Al principio el dolor puede ser leve y puede desaparecer, pero conforme la enfermedad avanza, esto se va haciendo mucho más ya intolerante. Examen básicamente por el dolor en la presión del epicóndilo. El tratamiento, muchos factores. Recuerden, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes y muchas veces antidepresivos, porque a veces se usa la lírica. ¿Verdad? Y inmovilización. Yo nunca he inmovilizado en mi vida una epicondilitis, pero ¿tenocinoides de querbaín? Sí, con mucha frecuencia. Así la mujer descansa, porque es más frecuente en ella, entonces se va a sentir aliviada por tres a cuatro semanas de inmovilización en un querbaín. Me estaba olvidando. Pero en el epicóndilo, básicamente, le digo, disminuye la actividad y si le duele mucho, tan solo un cabestrío y siempre asociada con su fisioterapia y rehabilitación. ¿Correcto? Muchas veces hay que infiltrar también dicha zona. Al infiltrar, le estamos infiltrando una sustancia antiinflamatoria, como que son los corticoides. ¿Correcto? Esto que se ponen acá también es un engaño a muchachos. Nunca usen, porque eso no está inmovilizando absolutamente nada. Lo que sí me está diciendo es que, como tengo esto, no debe hacer mucho esfuerzo. Tal vez sirva para eso, pero no para otra cosa. Síndrome del túnel carpeano es otra patología muy frecuente. ¿A quién no le ha pasado? Bueno, a algunos de ustedes o a sus familiares. ¿Qué? Se despiertan de noche y sienten que la mano está adormecida. ¿Ha ocurrido o no? Díganlo sin miedo, ¿eh? Porque ya también está en edad que se le puede producir. Me refiero a más de 20 años. Y la mayoría creo que ya lo tiene. Entonces, cuando uno duerme generalmente, pues al menos las solteras o los solteros duermen con los brazos inclinados. Si están casados, duermen con los brazos abiertos. Entonces me refiero a los que duermen con las manos flexionadas. ¿Qué es lo que ocurre con esas manos o muñecas flexionadas? ¿Qué está ocurriendo? Que al flexionar la mano, estoy comprimiendo un nervio. ¿Cuál es ese nervio? El nervio mediano. El paciente se despierta a medianoche, las manos adormecidas, que es muy frecuente en los pacientes. ¿Y qué es lo que hace? El famoso signo de bajar la temperatura del termómetro. Mueven, mueven, mueven la mano y definitivamente mejora. Ya se mejora el que no se comprima el nervio, entonces el malestar desaparece y siguen durmiendo. ¿Correcto? Pero el problema ocurre cuando ya también se presenta ese malestar durante el día. O sea, tiene alteraciones mecánicas, no cogen bien los vasos, etcétera. Se le cae el lapicero, etcétera, etcétera. Ya tienen falta de sensibilidad, el problema es mayor y la mano como que se vuelve muy discapacitada. Frente a eso, entonces, uno evalúa el paciente, examina y vemos que entre el primero, segundo, tercero y en la mitad del cuarto hay ciertos síntomas de alteraciones anestésicos. Entonces, ya estoy pensando en que sea un síndrome del túnel carpeano, ¿correcto? Tal como se ve acá, el nervio se ve comprometido por el ligamento, ¿no? Por este gran ligamento del carpo, ¿no? Que comprime. Es una patología en la cual el nervio se ve comprometido desde el punto de vista de neuropraxia. O sea, es compresión del nervio, del nervio mediano. Y esto, pues, te va a producir las lesiones típicas de una neuropraxia. ¿Correcto? Esto, el ligamento anular del carpo aprieta, lesiona, entonces me va a comprimir al nervio y le va a empezar a producir una serie de malestares. Si no, si síntomas, lo que ya les esté, lo que ya les he mencionado, ¿correcto? Muchas veces no se distingue el frío ni el calor a través del tacto porque hay alteración neurológica. ¿Correcto? El tratamiento definitivamente al principio será analgésicos, complejo B. Muchas veces pacientes llegan a la consulta, pacientes jóvenes, y les preguntan, ¿usted es diabético? No, esto nunca. Se hacen la prueba y sale que son diabéticos. Muchas veces son elementos de inicio diagnóstico de diabetes. Y se saben que la diabetes está, pues, avanzando fácilmente en nuestra sociedad. Se dice que en el año 2020 la diabetes será la causa, será la quinta causa de muerte en el mundo entero, la famosa diabetes. ¿Ok? Cuando el paciente tiene los malestares, podemos dar, como le digo, analgésico, relajante muscular y hasta infiltrar la zona neurológica para disminuir la inflamación. Si ya no da resultado este, ¿qué hacemos? La cirugía. Infiltramos corticoides, tal como se ve acá en la zona donde está el tendón, el nervio, y si tampoco ya me da resultado con el tiempo, miren el ligamento anulado del carpo, miren, tu acto quirúrgico lo divido en dos, corto en dos y se acabó el problema. Muchas veces son bilaterales. Más frecuente es unilateral que bilateral. Gangliones. Son los, a veces yo le digo al paciente, te ha salido un cachito, en lugar que te ha salido en la frente, te ha salido una muñeca. ¿Qué es un ganglion? Es una tumoración benigna de partes blandas del cuerpo. Ustedes presentan donde hay mucha articulación. ¿Y dónde hay mucha articulación? En la muñeca o en el pie. Son tumor, tumores quísticos, blandos, dolorosos, en la cual el contenido es básicamente líquido articular que comienza a tratar de salir de su articulación y se encapsula, se engloba tal como se ve acá. Es mucho más frecuente en el dorso que en la región ventral de la muñeca. ¿Correcto? Bueno, si ya no da resultado, generalmente los resultados son bastante, muy fallidos, cualquier tipo de tratamiento. Casi la gran mayoría acaba en cirugía. Hay que sacar este ganglion, ¿sí? Tal como se ve acá, ¿ves? Este es puro tejido, este es puro líquido articular. Una cirugía muy simple, esta se hace en el consultor externo nomás y miren, y se acabó. Pero se le debe explicar al paciente que puede residivar, por si acaso. Hay que explicar al paciente, si no me va a decir, usted me ha operado mal. ¿Correcto? O si no, muchas veces tengo este problema, lo tengo aún en esta fase, donde acá provoca meterle una aguja número 18 y lo aspiro, que también lo hago. Aspiro y sale todo eso, lo que han visto sale, es un tejido esto, incoloro, gelatinoso, y desaparece espectacular. El paciente queda feliz, uy, lo todo desaparece. Por cierto, porque ya no hay bulto, ya no hay líquido. Pero se le dice, probablemente mañana o pasado te vuelva a repetir. Y si te vuelve a repetir, si te vuelve a repetir, ya anda juntando tu platita para hacerte la cirugía. Y si no tienes plata, el CIS te apoyará. Ustedes ya saben. ¿Está claro, jóvenes? A veces se hace la aspiración de ese líquido y se inyecta un poco de corticoide con la intención de ayudar en el fenómeno inflamatorio. Muchas veces esto ayuda. Inclusive yo tenía pacientes en los cuales le digo, mira, tienes este problema todos los días, aplástate, y como si fuera a tomar desayuno, aplástate todos los días, aplástalo, no lo sobres, aplástalo todos los días, lo que pueda, y de repente desaparece. Y muchos pacientes han logrado eso, que desaparece, por si acaso. Y eso es el salón de la cirugía, ¿correcto? Atrosis. Esta es otra patología muy frecuente en el ser humano donde todos tenemos que llegar sí o sí. Acá sí no necesitamos muchas cosas porque vamos a llegar. Queremos vivir hasta los 150 años, pero vamos a llegar a expensas de un tejido degenerado en nuestras articulaciones y hay que estar preparados para eso. Gracias a Dios que muy pocos somos los que vemos esta patología, entonces estamos felices. Sinónimos, osteoartrosis, osteoartritis, enfermedad articular degenerativa, etc. ¿En qué consiste? Es un grupo heterogéneo de condiciones que conducen a síntomas y signos articulares los cuales se asocian con defectos, ¿dónde? En la integridad articular, entonces no solamente es en la articulación, sino también en todos los elementos que están componiendo o que componen una articulación. Entonces, no solamente es el cartílago, se inflama la sinovia, se aumenta el líquido sinovial, se inflama la cápsula, el tejido sucondral también se ve afectado, entonces toda la sintomatología es en función de todo ese desorden anatómico de una articulación. Enfermedad caracterizada por la degeneración del cartílago articular puede ser primaria o secundaria, modifica el hueso sucondral, se forman cachitos, que lleva dolor y pérdida de la función articular, afectando principalmente, ¿a quién? A las articulaciones que manejan mayor carga, pero no es la regla, presentándose principalmente en el adulto mayor, ¿correcto? Me viene a la consulta, paciente de 55, perdón, femenina, 55 a 65 años, dolor, perdón, doctor, me duelen las rodillas, la primera causa de dolor en una mujer entre 55 y 65 años es artrosis, por si acaso. Si es el varón, más de 65 años, pero en una mujer, cantado es artrosis, recuérdalo bien, la edad y el sexo. Entonces, epidemiológicamente, yo ya podría sospechar la enfermedad desde ese punto de vista, recuérdalo bien, y miren ustedes que no son solamente las articulaciones que soportan peso, porque también tenemos en la mano, y la mano no soporta peso, ¿verdad? Entonces, esa teoría queda descartada, ¿correcto? Ojo, aproximadamente 50% de las personas con signos radiológicos son asintomáticas. Si yo le tomo radiografía a todas las mujeres de 50 años, en alguna tendré signos de artrosis, sin embargo, no tienen dolor, por si acaso. Entonces, los dolores van muy de la mano con el tipo de paciente, su personalidad, su tipo de acción, su momento sentimental o fisiológico, o algo que se quiera decir emocional, intervienen. Por ejemplo, dice, los divorciados tienen más dolor que los casados, pero serán los divorciados los que se deprimen. Pero el divorciado para casarse de nuevo a ese nunca le dará dolor, porque ese está muy activo, muy dinámico. Entonces, el deprimido, el que ya no encuentra pareja, a ese sí le dará dolor. ¿Cómo? Para que entiendan que la movilidad en una articulación es importante. A mayor movilidad, menor dolor. Por el dicho movilidad, no esfuerzo en la articulación, ¿me entienden? Entonces, nunca pensemos que un paciente, porque tiene artrosis, ya debe estar como este hombre, postrado para toda la vida, porque a este sí le va a doler mucho más que si no hace actividad. Entiéndame bien que eso ya es parte de la terapéutica. Sitios más frecuentes, en rojo lo más frecuente, tal como ven acá, aunque usted lo tiene en un solo color, más frecuente lo rojo, ¿correcto? Coluna cervical, lumbar, cadera, mano, rodilla, pie. Y lo menos frecuente, lo que están viendo al lado derecho de su gráfica. Recuerden bien, se altera todo el componente de una articulación. No solamente es el cartílago, el cartílago que ya no se ve acá, sino todo. Miren, debajo del cartílago, el hueso subcondral, también se ve totalmente lesionado. ¿Correcto? ¿Cómo es un cartílago? Para que tengan una idea ustedes. Está compuesto por el condrocito, que es la célula madre de la articulación, y esta está rodeada de colágeno, de protiglicanos y de agua. Todo esto hace una unidad anatómica fenomenal, funcional. ¿Correcto? Y tiene pues sus diferentes, así como la fisis, también tiene sus diferentes zonas de donde empieza a crecer y donde empieza a adelgazarse, que es motivo de un recuerdo básicamente anatómico. Es un círculo vicioso. Una vez que inicia la enfermedad, no se cura. La artrosis no se cura, jóvenes, por si acaso. Entonces, una vez que empezó, bueno, hay que tratar para evitar que ésta siga progresando más rápidamente, más fluidamente, por decirlo así. Haremos los posibles, entonces, solamente de retardar el proceso, de disminuir los efectos, los signos y los síntomas, pero no pensemos en curar. Tal vez la única forma de erradicar el dolor para siempre sería reemplazando la articulación con una prótesis. No queda otra alternativa. ¿Esa niña está despierta? No me contagies, ¿ah? Es un círculo vicioso, miren ustedes, de degeneración chondral. ¿Qué puede ser idiopática o secundaria que induce inflamación sinovial, que a su vez promueve mayor degeneración del cartílago articular mediante la liberación de intermediarios de inflamación? Ya es mucho más sofisticado esto, pero esto es lo que ocurre definitivamente en una articulación para que empiece a lesionarse. Fisiopatológicamente, chondrocito, les dije, en el chondrocito, ¿qué cosa hay? Hay enzimas proteolíticas, hay enzimas colagenolíticas, degradación de la matriz de proteolítica. Todo esto se va a producir como deterioro fisiopatológico de una articulación. Entonces, se lesiona el chondrocito, se liberan estas enzimas que de una u otra manera comienzan a autodeglutirse su mismo cartílago. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ruptura de proteoglicanos. Los proteoglicanos son elementos estructurales importantísimos para una constitución normal de un cartílago. Al lesionarse estos proteoglicanos, ¿qué va a ocurrir? Aumenta la permeabilidad de agua. ¿A quién le aumenta la permeabilidad? A chondrocito. Entonces, este se va a ver, pues, lesionado por el aumento de agua. ¿Entendemos? ¿Correcto? Entonces, al verse lesionado, el daño que artículo hace acá es un círculo vicioso. Entonces, etiopatogénicamente vamos a encontrar estadios que es mejor observarlos, verlos desde el punto de vista radiológico, más que este tipo de palabreo. ¿Correcto? Pero recordemos que en la fisiopatología ocurre, ¿qué cosa? El cartílago, este se reblandece, pierde resistencia y aparecen grietas y erosiones. ¿Correcto? Se va lesionando solamente el cartílago. Más, el hueso sucondral también reacciona, se hace más denso, laxo, y crecen por los lados. Comienza a crecer huesos por los costados y acá están los famosos cachitos o osteofitos. Si yo ya veo osteofitos, definitivamente, ya estoy pensando que caramba, ya el tejido sucondral ya se ve afectado. ¿Correcto? Más aún, la membrana sinovial se hace más gruesa, aumenta de volumen y produce más líquido sinovial. Me indica entonces esto que en un paciente artrósico puedo encontrar hidroartrosis. Puedo encontrar choque rotuliano a expensas del aumento del líquido sinovial. ¿Estamos? Esta es la clasificación de este hombre o de este conjunto de personas, Kierkegaard y Laures, radiográficamente. En lo cual dice, en un estadio 1 de la patología voy a encontrar formación de osteofitos. En un estadio 2 voy a encontrar osteofitos y empieza a disminuir el espacio en la interlínea articular. ¿Correcto? Habrá esclerosis y quistes sucondrales. ¿Correcto? En el grado 3, ¿qué voy a encontrar? Osteofito y mucho más borramiento de la interlínea. Y en el tipo 4, el cachito será más grande y básicamente ya la línea articular queda borrada, eliminada o erradicada. ¿Estamos? Entonces, esto es desde el punto de vista radiológico. ¿Estamos jóvenes? Síntomas. En el estadio 1, ¿qué vamos a encontrar? El estadio 1, ¿qué vamos a encontrar? Y un discreto aumento de volumen. Aparentemente, la radiografía, aparentemente será normal. La artroscopía no puede ser útil, siempre y cuando tenga otros fenómenos como una meniscopatía o un ligamento cruzado. Se dice que, si está demostrado paciente sin menisco y sin ligamento cruzado anterior o ligamento cruzado anterior roto, paciente acaba en artrosis. Estadio 2 y 3, los síntomas ya son un poco más moderados, el espacio articular va disminuyendo, habrá más estrofitos y en artroscopía ya veremos fibrilación o fragmentación del cartílago. Bueno, ¿cuál significa? Pues que la lesión está cada vez mayor. Artoscópicamente, en el cuarto temprano, lesiones, lesiones, cartilaginosa que expone el hueso hasta 2 centímetros de radio, me indica que ya es un estadio cuarto temprano. Y generalmente está en un solo lado afectado, se refiere a uno de los platillos. Sin embargo, si la exposición ósea, donde ya no hay cartílago, es más de 2 centímetros cuadrados de área, definitivamente ya es un estadio muy, muy serio en el cual el paciente ya está cerca del reemplazo total de rodilla. Factores de riesgo. Obviamente, a mayor edad, mayor frecuencia para lesionarse. Sexo, más frecuente en mujeres, no es que la artrosis sea más frecuente en las mujeres, sino que se presenta más frecuente a la edad de más joven. Y en el varón, a partir de los 65, casi todos, vamos a llegar a la artrosis, es lo que se trata de decir. Genéticos, padres, abuelitos, artrósicos, siempre hay que preguntar, ¿tu papá tuvo artrosis, no tuvo artrosis, sí, perdón, sí, doctor, a los dos? Obviamente, tú también te sacaste la tinta porque vas a seguir genéticamente ese proceso. Obesidad, principalmente en las rodillas, pero también cadera y manos, entonces no es solamente peso. Defectos congénitos, alteraciones en algún momento de la arquitectura anatómica, desviaciones de estructuras de la columna vertebral, o fracturas mal consolidadas que crean distorsión mecánicamente, alteraciones para la función, acaba en artrosis. Los genovaros, esos pacientes que tienen en la rodilla y meten los pies, son los llamados chuecos, es paciente candidato a una artrosis de rodilla, ¿correcto? Los traumatismos también, los profesionales deportivos, básicamente acaban en algún momento en artrosis, por el sobreuso, por el golpe constante, el traumatismo frecuente en su articulación, ¿correcto? Para la obesidad, tres teorías. Se dice, para mí también es importante, a mayor peso, mayor lesión, ¿correcto? Sin embargo, en pacientes que son obesos, hay cambios metabólicos, hay cierta intolerancia a la glucosa, y al aumentar la glucosa, aumenta los lípidos, por eso usted lo hace obeso. O muchas veces, determinados alimentos que favorecen la obesidad, producen daño articular y óseo, que está bastante demostrado. La actividad física, diferenciar jóvenes, diferenciar actividad física intensa de una moderada. Ustedes hacen moderada, ustedes, pero otros harán actividad física demasiado extensa, ¿correcto? El futbolista profesional, no como manco, no se juega de vez en cuando, más para tomando, me dicen, ¿no? El profesional tiene factores asociados como lesiones meniscales y oligamentarias que te van a producir dolor, y si no tiene un tratamiento correspondiente, acabará en artrosis. La actividad moderada es necesaria para un buen funcionamiento antiguo, recuerden bien este renglón jóvenes. La actividad es normal. El cartílago articular se nutre mejor a través del líquido articular cuando hay movimiento. Cuando no hay movimiento, el cartílago no se nutre, y si este ya está enfermo, el dolor va a ser mayor. Ejemplo, paciente que está con algo de lesión articular y está sentado tres horas, pídanle que se pare, ¿le duele o no le duele la articulación? Le duele. Más aún, paciente que se le dice en la mañana, ¿usted cuando se levanta en la mañana, le duele la articulación? Sí, doctor, me duele para caminar, pero pasa 20, 30 minutos y ya me quedo como nueva. ¿Qué está ocurriendo? Que el reposo debilitó la alimentación, entre comillas, del cartílago articular. Entonces, no se distribuyó muy bien el líquido sinovial, que es lo único que alimenta al cartílago. Al ocurrir eso, entonces, se vuelve rígido. Entonces, el paciente tiene dolor, por supuesto, con la movilidad desaparece. Eso es lo típico en la artrosis, recuerden bien. Cuando el dolor no desaparece, es que probablemente tiene una inflamación articular, que es lo típico de las enfermedades reumáticas. Pero en artrosis, mejora. Si ya no mejora, pero ya tienen esa historia de tiempo, de dolor, probablemente la artrosis ya está en fase tardía, final, en el cual el paciente está muy cerca de la prótesis. ¿Está claro el concepto de dolor? Menopausia, bueno, ya lo saben. Alteraciones de ejes, también. Un genovar, un genoval, etcétera, etcétera, o consolaciones viciosas. Entonces, habrán factores modificables que uno puede modificar como tratamiento y factores no modificables. El sexo no lo voy a poder modificar, pero la obesidad sí la voy a poder modificar. ¿Correcto? ¿No? Diagnóstico, entonces, importante. La historia del dolor, si hay rigidez matutina, los síntomas agravan según progresa la enfermedad, eso es obvio, articulaciones inestables, articulaciones ruidosas, concluidos. Dolor, dolor intenso al iniciar la movilidad, como lo ven acá, ¿correcto? Y luego disminuye el dolor, pero nuevamente el dolor reaparece y comienza a tener el paciente mucho, mucho, mucho malestar. Clínica, dolor, síntoma inicial más importante, es de tipo sordo, profundo, Dios mío. Y localizar, al principio es de tipo mecánico, incluso es insidioso y mejora con el reposo y empeora con el ejercicio. Definitivamente, aquí ya estamos en las fases muy finales. Rigidez matutina, al iniciar la actividad, pero pasan los 30 minutos el paciente se recupera. Disminución de arco de movimiento, contracturas musculares y atrofias musculares, es lo que va teniendo mi paciente progresivamente. Habrá dolor en las presiones en el espacio articular, porque si es verdad, el cartílago no duele, pero si ya le duele, quiere decir que el tejido sucondral ya está comprometido y este sí duele porque tiene inervación. Engrosamiento articular, entonces encontraremos líquido o derrames articulares. Disminución de la movilidad, chasquidos, crujidos, como usted es verdad, la sinología, síntomas y síntomas es muy rica para llegar al diagnóstico de la artrosis, entonces no se nos puede escapar fácilmente. Normalmente un paciente, uno le pide pues que se pare de pies, normalmente no debe haber una separación de las rodillas, cuando le digo que junde los pies, pero si hay separación, tanto a nivel de la rodilla o a nivel de los pies, este ya me está indicando que hay un problema. Por ejemplo, acá tengo un genovaro, ¿correcto? Miren, pacientito aparentemente, acá ya está separado, eso ya es malo, y le pido que se pare en un solo pie, miren el genovaro, el genovaro marcadísimo, ¿se dan cuenta? Que si le pido que camine no se nota mucho, pero si solo hago trabajar el miembro inferior izquierdo, ahí sí se ve el genovaro, varo porque la pierna se va hacia adentro, entonces el problema está en la rodilla. O acá, miren, este es un geno valvo, característico, geno valvo acá, tal como se ve acá, entonces eso aquí, a mí que me indica que aquí el compartimiento externo de la rodilla está totalmente lesionado, por eso es que la rodilla trata de irse al valvo. Cuando yo le hago la cirugía, perdón, cuando se hace la cirugía del reemplazo protésico de rodilla, miren, tremendo, tremenda área, ya no hay cartílago. Acá parece que hubiera venido un tractor y se hubiera limpiado todo el cartílago, ¿verdad? Esto ya es lo que uno ve en estadios tardíos, cuando el paciente aquí ya no puede más y de rodillas pide al médico que por favor le quite el dolor a través de una cirugía. También habrá artrosis en las manos y esto no tiene nada que ver con la obesidad, ¿verdad? Para que ustedes se vayan dando cuenta. Recuerden, 30% de los pacientes con signos radiológicos de osteoartritis presentarán dolor, no siempre. El dolor en la artrosis está fuertemente ligado al componente psicoemocional, ya lo saben por qué. Miren, artrosis interfalángica distal y proximal, característico, tratamiento. En el tratamiento recuerden lo siguiente, jóvenes. La intervención no farmacológica es la piedra angular del tratamiento. Recuerden, es muy importante en un paciente adulto la educación del mismo. Modulación de la temperatura, pérdida de peso, ejercicios, terapia física, terapia ocupacional y disminución de la carga de ciertas articulaciones. Cuando un paciente ya tiene dolor, tiene, paciente tiene, tiene, tiene dolor, entonces tú le puedes decir, perfecto señor, lo quiero ver en la siguiente consulta que venga con un bastón. Si usted no viene con un bastón, no me venga a ver porque usted no es buen paciente. El bastón le ayuda de una u otra manera a disminuir la carga, a disminuir el trauma en la articulación afecta. Recuerden, usen el bastón en la rodilla contralateral, no la usen en el lado de la rodilla enferma. Si la rodilla izquierda es la que está enferma, usen el bastón en el lado derecho, por favor. ¿Ok? El índice de masa corporal, cada uno en este momento, hágase cuál es su índice de masa corporal y me van a decir si son normales o son obesos severos. Y ya son candidatos a sacarse la tinga. La gimnasia, el deporte, el trabajo es importante, nunca en reposo, ya lo saben. Dentro del tratamiento médico, que es lo otro, la parte también importante del tratamiento, uno, disminuir el peso, les va a ayudar. Disminuir la actividad física siempre y cuando sea un deportista profesional. Muy bien, quieres acabar en prótesis, sigue haciendo el esfuerzo, pero de lo contrario, disminuir tu actividad física. Usa apoyos externos, usa antiinflamatorios, los aines, la llamada viscosuplementación que está de moda o las famosas sustancias hialurónicas, que son sustancias que de una u otra manera, al aplicarse a la articulación, son como el líquido articular que permite que los cartílagos no se junten el uno con el otro o se golpeen constantemente. Entonces, esto va a ayudar a tratar de evitar que la degeneración continúe más rápida, tan solo aumentará, perdón, pero de una forma más lenta, es el sentido común. Generalmente vienen en ampollas, depende del laboratorio, hay laboratorios que vienen en ciclo de 5 ampollas, una ampolla por semana en la rodilla, hay otros laboratorios que vienen en ampolla de 3, una ampolla por semana, por 3 semanas seguidas y más aún, hay otro laboratorio en el cual ya tienen una sola ampolla que reemplaza a las 3 de un laboratorio o a las 5 de otro laboratorio, una sola ampolla y definitivamente esto les mejora, les alivia el malestar, ojo, no las cura, hablen bien al paciente porque son costosas, el ciclo de 3 o de 5 ampollas, aproximadamente mil soles de cuesta el ciclo de esas ampollas, y hay que colocarlas intraarticularmente y eso lo hace el reumatólogo o el traumatólogo, que es muy frecuente tratar eso. Son sustancias viscoelásticas que únicamente, vuelvo a repetir, ayudan a que el cartílago no se siga juntando o lesionando el uno con el otro mecánicamente, le ayudan a disminuir su efecto y definitivamente la patología irá disminuyendo. Tenemos los condioprotectores, cuando ustedes van a Estados Unidos a Europa, en los supermercados, en los moles se encuentran sulfato de glucosamina que lo venden en frasco de 500 cápsulas o frasco de mil cápsulas y la gente los compra como si fuera pescarme, y me quedo asombrado. En nuestro medio también ya está habiendo en cápsulas, generalmente en nuestro medio aún, aún están en forma de polvo, etinoforte, por decir un nombre comercial, pero el componente básicamente es por sulfato de glucosamina y chondroitin sulfato. Es lo que el paciente debe de consumir, pero acá algo importante. Muchas veces nos vemos en la obligatoriedad de usar esos fármacos porque ya pues el paciente ya tiene en la mente que tiene que usar y ustedes saben que el aspecto emocional también es importante para tratar de ayudar a disminuir su dolor. Particularmente a mí no me gusta usar porque eso en realidad no sirve para nada, pero si ustedes van a un médico tiene que darle algo, porque si no pues no es buen médico. o vas a lo que no te han dado, uy tienes que tomar esto porque esto es lo mejor y el paciente te va a coger un odio horrible porque tú no le diste nada. Tienes que darle algo, pero honestamente, le soy honesto, es un engaño a muchachos porque no sirve, pero está muy arraigado, está bastante cimentado en el convenio que se debe usar. Tal es así que la FDA no lo considera un medicamento. La FDA, muchos podrán, no me dejarán mentir, considera como un elemento nutricional, así como comes un plátano o un vaso de leche que te va a ayudar en algo, pero no que te va a quitar la enfermedad, por decirlo así, pero hay que darlo porque muchas veces nos vemos obligados a eso. Sin embargo ahora está saliendo mucho, mucho en el mercado ahora una sustancia especial que sí creo que puede tener algo de acción, que son los colágenos. Ustedes saben que en el cartílago, en el espacio intercondrocito, hay proteolycanos y hay colágenos. El colágeno ocupa muchas más áreas dentro de lo que es el cartílago y ahí sí se está trabajando mucho ahora en aplicar o dar colágeno al paciente a manera de polvo con la intención de evitar que su cartílago se vaya deteriorando mucho más rápido, pero no curar, que quede bien claro. ¿Ok? Los reumatólogos muy poco usan la sustancia viscoelástica en el comercio suprayable, en el comercio sin vis, por ejemplo. Ellos mucho usan los corticoides. Les gusta usar el corticoide como antiinflamatorio, como analgésico. Me dicen, así como le quitan el corticoide, ustedes también le quitan el corticoide porque le está disminuyendo el trauma, pero no, aquí sí que lo estamos curando. ¿Correcto? Por supuesto el corticoide cuesta menos, más cuesta la mano del reumatólogo que la ampolla, pero así es la medicina. La fisioterapia es importante, nunca un paciente debe estar en totalmente reposo, recuerdenlo bien jóvenes. Entonces, tratamiento farmacológico, recuerden bien, objetivos, aliviar el dolor y mejorar la función. No hay dolor, caramba, la función va a ser mucho, mucho mejor. No hay tratamiento farmacológico que revierta o prevenga el daño. Acá viene otro concepto. Yo uso paracetamol, otro usa uviprofeno, otro usa celecaucil, otro usa arroxia, etcétera, etcétera. Todos de una u otra forma hacen algo en disminuir el dolor. Hay médicos que solamente usan paracetamol y al paciente le va bien. Hay pacientes que no usan paracetamol y usan otro producto y le va bien. Recuerden bien este concepto. En la fase 1 y en la fase 2, todo lo que le den es bueno. Así va a hablar con el chino de la esquina y le dice, tiene que tomar té ginseng, le da té ginseng y mejora el paciente. Aunque les parezca mentira. En la fase 3 o 4 ya la cosa es mucho más difícil que ya son candidatos a la cirugía. Entonces, hay pacientes pues que definitivamente uno tiene que, cuando un paciente artrósico llega a la consulta, ahí es donde uno se demora un poco más porque todo lo que yo les digo, se los digo a él. Es así me siento honesto con él. De decirle cuál es tu futuro, qué es lo que tienes por delante tú y qué es lo que debes hacer. Entonces, digo, no gastes tu plata innecesariamente en esto, el otro, el otro, el otro. Si más bien ya andas juntando tu platita o si tienes tu seguro, con la intención de que acabes en una prótesis. Porque esa es la realidad final del paciente para eliminarle todo su malestar, la prótesis. Salvo que, salvo que haya desviaciones en los ejes óseos que me está produciendo el malestar. Corrijo esas desviaciones óseas, pero esto ya dejó una yaya en la articulación. Corrijo el eje óseo definitivamente y la yaya a nivel de la rodilla va a continuar, pero ya más lenta. Pero va a continuar. Entiéndame, ¿correcto? Bueno, miren, paciente con una coxoartrosis, ya este tiene una limitación bárbara. Entonces, miren ustedes, acabará en prótesis total, porque era un paciente muy activo. ¿No? Esta es la forma, ustedes ya lo saben, ya lo han visto. Bueno, acá estamos en Egipto, creo así, con mi Cleopatra. Tumores óseos y con esto termino esta mañana. Tumores óseos. El hueso también se enferma a nivel de procesos tumorales y habrán tumores primarios y tumores secundarios. ¿Correcto, jóvenes? Y habrán tumores productores de tejido óseo, productores de tejido cartilaginoso, habrán tumores de células gigantes, habrán tumores por lesiones de médula ósea, y una serie de elementos que te van a traducir o van a enfermar el tejido óseo, definitivamente. Tumores productores de tejido óseo. Tenemos a los benignos y a los malignos. Al maligno, el que más nos llama la atención es el osteosarcoma, que se produce en la etapa P de crecimiento en los niños, en la etapa de desarrollo 9, 10, 11, 12, 13, 14, donde es más frecuente que usted esta patología. El osteosarcoma es el tumor maligno más frecuente en los niños. En segundo lugar, en tercer lugar, el tumor de Ewing, por si acaso, para diferenciarlos. Tumores productores de tejido cartilaginoso, tenemos benignos y malignos. Todo lo que acaba en sarcoma significa malignidad, por si acaso. Tumores de células gigantes que están en el límite, o son malignos o son benignos, pero si tengo un tumor de células gigantes, hay mucha chance de que este se convierta en maligno, fácilmente. El tumor de la médula ósea, el segundo tumor, es el más frecuente en los niños es el sarcoma de Ewing. ¿Correcto? Como su nombre lo indice, sarcoma. En los adultos es mucho más frecuente los mielomas. Tumores de tejido conjuntivo, acá algunos ejemplos. Seudotumorales son los que no se definen, son o no son. Perdón. Wow. Tenemos el quiste óseo, quiste óseo aneurismático, quiste metafisiario, grandulomio osinófilo y displasia fibrosa. Casi siempre las preguntas que vienen acá en este tipo de tumores, que muy poco vienen, muy poco vienen en los exámenes, son básicamente en clasificaciones, pero muy poco vienen en el porqué o cómo se trata, etc. Son básicamente en ubicar su procedencia. Habrá tumores óseos dolorosos, dolores nocturnos, básicamente el osteoblastoma o el osteoma osteoide. Dolor al frío, los tumores glóbulos, el tumor maligno. El tumor maligno son siempre dolorosos, recuérdenle bien. Y la biopsia es el mejor elemento que tenemos nosotros para diagnosticar la enfermedad. La biopsia es el DNI del tumor. Sin una biopsia puedo estar diciendo muchas cosas, mucho palabreo y no tengo el diagnóstico exacto de la patología. ¿Correcto? Entonces, frente a una lesión tumoral, la biopsia es lo mejor que le podemos desear al paciente. ¿Ok? Tumores óseos voluminosos, los cachitos, hasta en el hueso hay. Protrusión, son los llamados osteocondromas, que son, se encuentran cerca de las articulaciones. Producen desplazamientos, tendones y paquetes. Muchos pacientes tienen su cachito en el hueso y lo tienen toda la vida. Nunca le va a crecer. Pero en algunos les crece un poco más y se sienten, más que nada, la gran mayoría no da, no da manifestación. La gran mayoría se encuentran como, o en los niños, en adultos, cuando uno pues toca su cuerpo, cuando se va a bañar, etcétera, etcétera, ustedes irán pensando muchas cosas y de repente sienten que algo anormal en uno de los miembros. Hay algo como que, un hueso que no es normal encontrarlo. Uno le toma un contorno radiográfico y es un osteocondroma o cachito. Ahí está. O la mamá con sus hijos cuando lo está bañando, cuando lo está aseando, o sea, como es una madre, y de repente se cuenta algo raro en algún miembro, algo raro que no le duele al paciente, pero ya es algo raro. Le tomamos el control y esto es lo que sale. Este es un niño porque no se ve la fisis. Estos osteocondromas definitivamente, cuando se diagnostica, es mejor sacarlos. Son benignos, pero pueden malinizarse, es cierto. Entonces es mejor hacer la exérice del mismo mediante un acto quirúrgico que es muy simple y se bota dicho elemento. Acá otros ejemplos, ¿no?, de exostosis u osteocondromas, que a veces ya pues hay enfermedades como la enfermedad de Ollier, que ya se sentó el cuerpo, ahí no va a sacar cachito porque se quedaría sin hueso, ¿verdad? Porque ya es toda la patología. Sin embargo, a veces los cachitos producen alteraciones mecánicas a nivel de los tendones, tal como se ve acá, donde está alterando la pata de ganso, como se ve acá. Entonces, cada vez que el paciente hace una movilidad, una extensión, le causa dolor porque esto, de una u otra manera, está obstaculizando o friccionando y produciendo un fenómeno inflamatorio local. O muchas veces impiden el buen funcionamiento del cuádriceps, entonces con el cual se ve, ¿qué está pasando acá? ¿Qué? ¿Ve? Este cachito altera la función muscular, entonces hay que sacarlo, hay que retirarlo. O acá me está desplazando básicamente un fenómeno vascular y eso puede tener problemas, mejor es retirarlo. Pero son básicamente benignos. Acá otro cachito, tal como se ve acá, que puede lesionar la inervación, por acá pasa el céntico poplito externo, entonces puede haber problemas, ¿correcto? Sin embargo, otros tumores ya no son exotosis, ya no son cachos, sino que son, miren, aumentos voluminosos del componente óseo con destrucción de la córtica, en la cual ya a mí me está indicando que este es un proceso bastante agresivo en el cuerpo y hay que tratar de eliminarlos. A veces hay imágenes como esta que me indican que es un condroma solitario, ¿no? Que son básicamente en donde, los condromas son mucho más frecuentes en los huesos largos pequeños y estos se encuentran en la mano. Condromas, esto al principio parecerá broma, pero cuando ya van creciendo pueden producir fracturas patológicas. ¿Qué es lo que se hace? Se llega, se hace un corte, se curetea, se limpia todo ese espacio y lo rellenamos de tejido óseo, con la intención de que se haga una sola masa y así se eviten complicaciones como fracturas patológicas. Sin embargo, habrán tumores ya muchos, muchos mayores que ya producen dificultad o te han producido fracturas patológicas en la cual hay que eliminar el tendón y hacer la correspondiente osteosíntesis. Exostosis, tal como usted ve, que es lo más frecuente, por eso que le pongo más este tipo de vistas. El cosdo sarcoma, su nombre lo indica, sarcoma. Miren ustedes, parece como si fuera un repollo, no, no es repollo, un coliflor, ¿verdad? ¿Ve? Esas imágenes, estas imágenes que nacieron dentro del tejido óseo y se expanden e invaden el tejido muscular, dan mucho miedo, porque esto definitivamente indica un tumor maligno, muy serio, muy serio, muy serio. Acuerden, sarcoma es maligno. Miren, vamos a tener que llegar a hacer la exérice correspondiente, miren ese moteado tipo coliflor, esto definitivamente es muy serio, hay que eliminar todo ese segmento, porque de lo contrario el paciente muere. Miren, osteosarcoma, compromiso del tejido óseo y compromiso de las partes blandas, y miren ustedes esa gran prominencia del tejido óseo que está comprometiendo todo eso. Fracturas patológicas en el niño es muy frecuente encontrar en qué casos, cuando hay quiste óseos. En el caso del fibroma nocificante o también miplasia fibrosa. Acá nos queda más que aprenderse de memoria porque es la única forma. Y en el adulto, las fracturas patológicas son muy frecuentes en tumores células gigantes y quiste aneurismáticos, que son básicamente lesiones benignas. A diferencia de un chondrosarcoma o de un tumor de Iwi, definitivamente en el cual el deterioro del paciente es desde que aparece hasta que 2, 3, 4, 5 meses, recién se produce la fractura patológica, pero el paciente ya lo ve totalmente enfermo, deteriorado y hasta muy cerca tal vez a la muerte. En cambio, cuando hablamos de fracturas patológicas de acá, el paciente como que aparentemente no tiene nada. Sin embargo, un resbalón, una caída, se fracturó con un golpe muy suave, muy simple. Ahí pensaría tal vez en algún tipo de tumor como esto, como lo estoy diciendo. Pero si ya se produce una fractura patológica y un paciente que está postrado en cama, caquésico, hemoglobina 5, 6, obviamente el tumor pues es totalmente agresivo. Y es frecuente, ¿eh? Un quiste, un quiste aneurismático pues nunca te va a dar sintomatología. Tú puedes estar con tu quiste, cualquiera de ustedes puede estar con tu quiste ahí y nunca va a tener problemas. Salvo que este vaya creciendo, una caída simple y te fractures, que es frecuente. Y así podríamos estar mencionando una serie de tumores donde ustedes podrían ver, ¿no? Condromas, ya saben, o estos condromas en la mano. Miren, es de tumores de células gigantes característicos en las epífisis. Son aproximales de los huesos largos, ¿correcto? Signos de benignidad radiográficos. Los signos de benignidad, ¿qué me indican? Que son benignos, como su nombre lo indica. Si tengo una imagen bien definida, donde no hay compromiso, acá se ve la cortical intacta, ¿verdad? Acá cortical intacta, cortical intacta, eso significa benigno. ¿Correcto? ¿No? Otro signo de benignidad, como se ven acá, corticales intactas, no se ven fracturas. ¿Correcto? ¿No? Eso es importante de remarcar. ¿Correcto? Miren ustedes. Y así, benignos, benignos, benignos. Sin embargo, en una radiografía simple, en el cual puedo encontrar signos de malignidad. Estos signos de malignidad, ¿qué me va a decir? Osteolisis, contornos difusos, infracción de la cortical, reacción periódica e invasión de la parte blanda, tal como es el coliflor. ¿Se acuerdan que estábamos viendo? Por ejemplo, en el osteosarcoma, las famosas imágenes como sol naciente, como si hubiera un sol que emite rayos solares, esa imagen, radiográficamente, un tumor maligno, osteosarcoma. O bien, si veo, o el famoso triángulo de Cotman, que es muy característico radiográficamente también, me dice tumor maligno. O, si tengo un tumor de Iwin, la famosa catáfila de cebolla, como que estuviera, toda la zona tumoral, como que estuviera con capas de cebolla. Y ahí su nombre, que es muy característico en el tumor de Iwin. Acá está. ¿Ven? No me había acordado que ya estaba acá. O sea, miren, como sol naciente, ¿ven? Rayos solares, ¿ven? Como una coliflor. Esto es una desgracia. Si yo veo esto en un paciente, yo creo que ya la cosa es muy seria. ¿No? Miren, hay más ejemplos de signos de malignidad, en lo cual hay acá. Empezó como un tumor de cero de la gigante, sin embargo ya ha invadido la cortical. Se malignizó. ¿Correcto? ¿No? O miren acá. Destruyó. Se lo comió al hueso. Obviamente, obviamente estoy pensando en un problema, un problema bastante, bastante, bastante maligno. Y acá pues tienen un montón, miren, sol naciente, imágenes para recrearse, exámenes complementarios, muchos, pero nadie reemplaza la biopsia, por si acaso. La biopsia ya saben que es lo más importante, que me va a dar la noticia más importante de qué tipo de tumor es y en qué estadio estoy y qué puedo hacer por él. Sin esto, todo lo que haga me puede ir muy mal. ¿Correcto? Y el resto de exámenes me ayudan, pero ninguno como la biopsia. Recuerden bien, jóvenes. Hay tumores típicos que por su ubicación ya me van indicando qué tumor puede ser, pero ninguno me va a dar el diagnóstico exacto si no hice una biopsia, jovencita. Recuerden muy bien. Ejemplos de tumores si son en metáfisis, ¿no? Ejemplos de tumores si es en la epífisis, recuerden ahí, o si es en la diáfisis. Tienen su ubicación también correspondiente. ¿Correcto? Miren. También puede ser la columna vertebral, la región de la pelvis, la zona ilíaca, cuerpos vertebrales, manos, recuerden, más frecuente los condromas. El diagnóstico muchas veces es difícil, puede confundirse. Por eso es que la biopsia es el elemento más importante que tenemos que hacer. Cuando tengo un tumor y veo que hay riesgo de fractura, definitivamente tengo que colocarle un medio que me proteja, que no cura una fractura. ¿Por qué? Porque si el tumor ya es un problema y tengo una fractura y es otro problema, se me juntan y si los puedo evitar, a buena hora. ¿Correcto? La cirugía definitivamente pues ya es algo ya mucho más serio, en la cual, miren, he eliminado todo este osteosarcoma, lo hemos eliminado, le hemos puesto una prótesis de revisión. Estas prótesis así grandes de revisión no bajan de 40.000 soles, es algo muy serio, muy serio. Pero al menos, tan solo le damos calidad de vida, no quiere decir que lo vamos a hacer vivir para siempre. Jóvenes, ¿correcto? O acá, miren este tumor, este osteosarcoma, que miren esa calidad de hueso, miren el hueso que ya se sacó y se colocó un elemento protésico de revisión, en la cual el paciente tendrá una mejor calidad de vida, no tendrá dolor, pero por supuesto es candidato también a lo que ustedes ya saben, o tal como se ve acá. Bueno, creo que eso es lo que tenía que decirles a ustedes ahora, jóvenes. Y gracias, ¿eh? Gracias.